Nosotros venimos a la feria anual, nos dieron 4 tarjetas de boletos, vamos a ir a los juegos. Iremos a todos los juegos de la feria, los carritos, los caballitos, la rueda de la fortuna y también la montaña rusa. Todas las atracciones serán muy buenas, gratis el acceso, todos los juegos son metálicos, cuando eras un polluelo. Yo no soy un polluelo pequeño asustado, me gustan las montañas rusas y las ruedas de la fortuna. No se permiten pájaros, o sea es una regla. No puedo dejar pasar a nadie con aves domésticas. Lo vamos a intentar, que les parece si vamos a subirnos al dragón remotamente peligroso y matador o las sillas voladoras como a destruye huesos 2.0. Nada de bromas. Vamos a subirnos a la destruye huesos. Las reglas estarán hechas para romperse. Vamos a subirnos a ese juego así va a ser lo último que haremos. Adiós. Es la última oportunidad para acceder al juego. Vamos a hallar la mejor forma, es más cansado que tocar la escuela de preparatoria. ¡Suscríbete al canal! Yo creo que todas las reglas deberían de romperse. Estábamos pensando lo mismo, vayamos a la rueda de la fortuna.